Dímelo Corillo que es la que gracias por estar aquí nuevamente en mi canal Y en el video vamos a hablar de 12 fragancias de mi colección que voy a estar utilizando este 2023 Básicamente una fragancia para cada mes y la organice de una manera bastante interesante y distinta Porque donde yo vivo es super raro el clima, son más meses de frío que de calor Pero con este video puedes utilizarlas también y ajustarlas dependiendo del clima en tu país Así que vamos a comenzar con la primera selección y es la de Most Wanted de la casa Azar o la edición Este perfume a mi me encanta porque este perfume se basa en la nota del toffee que es como un tipo caramelo También tiene una sensación como a galleta, tiene mucho toque especiado y picante del cardamomo Y tenemos unas facetas resinosas de Agarwood Es increíble como huele esta fragancia, es bien adictiva, es un perfume que lo puedes oler mucho, mucho, mucho No te cansa, es una fragancia extremadamente duradera, muy rica y se la recomiendo, es muy juvenil Y te va a traer siempre muchísimo cumplido y la duración de esto es 10 horas o más en piel Esa es mi primera selección Mi segunda selección, una fragancia que nunca he hablado de ella pero es muy interesante Y se la recomiendo, es Mont Blanc Absolute Emblem Absolute Esta fragancia es muy interesante, lo que me gusta de esta fragancia es que Todo es basado en la nota de la pera, la miel y los tonos verdes Y un fondito vertebral bastante interesante Y también tiene una faceta de ámbar cálida que hace que esta fragancia sea bien rica, extremadamente potente y adictiva también Es un perfume riquísimo, una fragancia que voy a estar utilizando en el mes de febrero muchísimo De verdad es una fragancia que merece la pena total, se la recomiendo Mont Blanc Emblem Absolute, es una ricura de perfume En el mes de marzo voy a estar utilizando Valentino de Yellow Dream Esto es una fragancia bastante interesante porque esto es piña, jengibre, notas especiadas Básicamente Y tenemos un fondito ahí como amaderado, interesante Pero esta fragancia yo la siento que está cayendo mucho en la línea de lo gourmand Lo que me encanta Es una fragancia también muy adictiva Es una fragancia que puede ser mismo, las primeras dos horas se siente muchísimo, tiene mucha presencia Pero es una fragancia que después se vuelve más personal, más para ser descubierto Y ese es el tipo de fragancia que me gusta utilizar también de vez en cuando Una fragancia para ser descubierto y nos llama la atención todo el tiempo Y este perfume lo hace muy bien, así que te la recomiendo Esta es una excelente opción En mi cuarto puesto en el mes de abril voy a estar utilizando Dolce Gabbana Intenso Ya que este perfume es muy interesante De verdad me encanta porque el cuero aquí El cuero, perdóname El tabaco en esta fragancia es muy diferente a lo que yo he olido en muchas fragancias de tabaco Aquí el tabaco es más acuático, es más verde, más floral Básicamente es un tabaco bastante dulcecito, también semicálido Una fragancia que es bastante versátil Es inusual ver que las fragancias de tabaco sean versátiles Siempre son más pesadas, cálidas, duras Fragancias más para invierno, frío y o no, clima templado Pero esta fragancia es bastante versátil Ya que la nota acuática que tiene lo hace muy versátil Un perfume que tiene un buen rendimiento, es una buena opción Creo que merece la pena total Y es un perfume que no se habla mucho de él en la comunidad Pero es una excelente opción, de verdad Me ha sorprendido muchísimo esa fragancia Porque la voy a estar utilizando muchísimo en el mes de abril En el mes de mayo vamos a estar utilizando nada más y nada menos que Hugo Boss Man Orange Y esta fragancia me gusta porque aquí solamente se basa en las notas amaderadas, la manzana y el incienso Lo que hace es que esta fragancia sea un perfume riquísimo Tenemos ese tono rico, semi-carnocito de la manzana Este fondo madera y el incienso le da ese fondo ahumado también increíble Creo que es un perfume que está bien infravalorado La gente como que no le presta atención a este Pero para mí este es uno de los mejores lanzamientos que ha sacado Hugo Boss en toda su historia Personalmente, mi opinión, tengo muchas fragancias también que son antañales de la casa Hugo Boss Pero esta es una de las más que me impacta por su rendimiento, su aroma y las reacciones que trae en la carretera con las personas Es bastante interesante Así que te recomiendo Hugo Boss Man Orange Es una fragancia que está súper rica La acabo de esprayar en el aire y he esprayado ya 4 fragancias Y esta es la más que se siente Es un perfume bien aromático y que tiene mucha fuerza Se siente muchísimo Así que te la recomiendo En mi sexto puesto que es el mes de junio Voy a estar utilizando Mont Blanc Ultra Blue ¿Qué pasa con esta fragancia? Una fragancia que yo cuando la compré no me gustó De verdad, me gustó cuando la olí y la compré Huele bien, me la traje Pero no la entendía y seguí probándola Y entiendo la magia de este perfume Incluso me gusta más que la Mont Blanc Explorer original Porque esto es un perfume que se basa más Se basa más en las notas marinas y en los frutos, notas frutales Es una locura de perfume Aquí tenemos un fondito acuático Tenemos este fondo madera Y una fragancia que es bastante evolucionaria Es un perfume que hable bien marino Pero bien marino Y ya después se asienta un poco más osónico, acuático, afrutado, semiemaderado Es una fragancia exquisita, de verdad, para recibir cumplido Un perfume que te va a dar un rendimiento de 7, 8 horas Dependiendo cuántas atomizaciones te apliques La proyección es bastante moderada Y un perfume que te hace sentir como si estuvieses en la playa Un perfume bastante, bastante refrescante Así que te la recomiendo Esa es mi selección número 6 En el puesto número 7 Vamos a tener Esta es la que voy a utilizar en julio Y es Acqua Dijon La edición Eau de Parfum Este es un perfume espectacular Aquí también es un perfume extremadamente marino Mineral Y tenemos un punto de salvia Que le va a dar una faceta como verde Incluso hasta amarga el perfume Bastante interesante Creo que es una fragancia que merece la pena total Un perfume que para mí fue uno de los mejores lanzamientos del año pasado Pero muchas personas no les gusta ese tono verde que trae Y es una propuesta como nueva Cambiaron la composición Ya no es tan marino, acuático, sónico, masculino Aquí vamos ahora un poco más verde, más aromático Y yo creo que merece muchísimo la pena Y es una fragancia que me encanta muchísimo Y la voy a utilizar muchísimo en el mes de julio Así que esa es mi selección número 7 En el puesto número 8 Esta es una fragancia especial Es relativamente nueva en mi colección Y yo creo que el mejor mes para mí En el estado que yo vivo Que la voy a disfrutar más en el mes de julio Y esta se llama Alegría by Daniel Josier Esto es un perfume gourmand Un perfume que se basa más en las notas de cardamomo Tonos frutales, cocoa, vainilla Y un poquito de lavanda Pero es una fragancia extremadamente rica Esto es una obra de arte Esto literalmente me recuerda A cuando yo vivía en mi país, Puerto Rico Cuando iba a la plaza a comprar frutas en la naturaleza Me recuerda ese ambiente de Puerto Rico De un ambiente solidario, humanitario Me recuerda todo esto Es una fragancia que te va a llevar Ese viaje olfativo Si se pueden dar la oportunidad de conseguir este perfume Háganlo porque de verdad merece la pena total Y es una fragancia exquisita El rendimiento no la he probado mucho Pero el aroma me encanta Y yo creo que es una fragancia Que nos puede ofrecer Por el aroma que carga como 6 o 8 horas Así que la voy a estar probando Y más adelante voy a tener una reseña completa de ella Pero es un perfume que merece la pena total Total Así que esa es mi selección número 8 Vamos a entrar ahora a mi selección número 9 Ya estamos entrando en septiembre Ya nos estamos acercando más al frío Y ahora vamos a utilizar fragancias Para llamar la atención Que sean potentes Y que tengan una pegada increíble Y tenemos aquí a John Paul Gaultier Le Mar Le Parfum Un lanzamiento de 2021 Que a mi en lo personal me llamó muchísimo la atención Porque aquí es todo a base de la vainilla La lavanda Y los tonos orientales Y es un perfume espectacular también Lo que a mi me gusta de aquí Es que lo siento muchísimo más refinado que el original Y tenemos un punto como resinoso Ambarado Interesante en esta fragancia Muy juvenil Muy sexy Y es un perfume que te va a generar muchísimo Pero muchísimo cumplido Y una fragancia que funciona perfecto con las chicas No se puede resistir a esta aroma Es una fragancia súper increíble En el mes de octubre Vamos a estar utilizando una fragancia Que particularmente me llamó muchísimo la atención El año pasado cuando la compré Incluso la compré en octubre El año pasado Y la utilicé literalmente todo el mes Y se llama Tom Ford Costa Azura Y esto es un perfume muy interesante Creo que es uno de los más interesantes de toda la lista Ya que es un perfume extremadamente salado Marino Herbal Y un poco amaderado Aquí encontramos una manera como blanca Interesante Pero aquí todo se basa en ese tono marino Salado Herbal Increíble Brother Es una fragancia espectacular Y en octubre Esta fragancia tiene como que un brillo mayor Porque estamos en la temporada que se están cayendo las hojas Y el clima aquí es como cálido frío Cálido frío Y esta fragancia va genial en esta temporada De verdad A mí me encanta En el mes de noviembre Vamos a estar utilizando Nada más y nada menos Que Stronger With You Intensely Este perfume es especial Corillo Cuando le digo que es especial Este es un perfume extremadamente cálido Tenemos ese toque de lavanda Fresco en la salida Pero ya después se vuelve una Una fragancia acaramelada Avainillada Cremosa Y tenemos ese punto cálido Y picante Y sexy De la canela No brother Esto es una locura Esto es un perfumazo de verdad No Esto es un perfumazo Rico Es una fragancia de verdad Para generar cumplidos Para llamar la atención Para una cita Para salir de noche Tiene mucha utilización este perfume Tiene un rendimiento arriba de las 10 horas No me quejo Las fragancias de Giorgio Armani Y de Emporio Armani Son fragancias que tienen un buen rendimiento Y no ofrecen buenas propuestas Siempre vienen con algo nuevo Y de verdad Esta fragancia personalmente A mí me impactó muchísimo de verdad Cuando la probé Rico A más no poder Y mi última selección Y no menos importante Es la fragancia más económica De toda la lista Y en el mes de diciembre Vamos a estar utilizando Si Dios lo permite Primeramente es Benly For Men Intense Este es uno de los cueros más sexys Que yo he oído en mi vida también Y es súper económico Y relativamente económico Esto es un badge Que lleva conmigo ya 3 años Yo la utilizo casualmente Porque es una fragancia bien elegante Es más para clima extremo De frío Un perfume también Para ocasiones especiales Si tienes un evento especial Y quieres llamar la atención Esta es la fragancia Que tú tienes que tener En tu colección Esto es un cuero A base de patchouli Incienso, whisky Un fondo madera También tenemos un punto ahí Cálido, ámbar Bastante interesante Un perfume que Lo tiene todo Es perfecto Tiene pegada Potencia, duración Es económico Básicamente tiene todo Lo que se debe tener Un perfume Pero por un precio ridículo Una fragancia que a mí Lo personal me encanta Y creo que esta fue Una de las primeras fragancias Que yo reseñé Cuando empecé mi canal Y de verdad Esto es una belleza De perfume Y eso ha sido todo Cubrido por el video Y espero que les haya gustado Esta selección Si les gustó Déjamelo saber En los comentarios Siempre los leo Y nos vemos en la próxima Adiós